Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez y sí, tengo la misma sudadera que en el vídeo anterior porque sí que estoy grabando el mismo día porque luego no encuentro tiempo y no puedo subir vídeo y a mí pues me gusta subir vídeo porque me gusta ver los comentarios y esas cosas, o sea que cuando veáis los vídeos comentar lo que sea pero comentar, aunque sea malo, es igual. La cuestión es que un suscriptor muy guay me dijo que buscara sobre esta persona me sugirió dos personas pero de una no encontré nada, o sea, nada. Puedo hacer un vídeo de tres minutos con lo que encontré sobre el otro caso y quería saber porque me pareció una historia curiosa era de una monja de Grecia, así un poco, un poco sádica, pero hay muy poca información, o sea que si... el suscriptor sabe quién es, así que si tú tienes más información y me la quieres enviar o sabes de dónde sacarla ¿Sabes qué pasa? Que al igual también, como yo estoy aquí en España, pues hay cosas a veces que no puedo abrir debería descargarme estas aplicaciones para ver cosas de todo el mundo, pero no sé, me da pereza a veces me da cosa que pueda tener algún virus, no lo sé, no lo hago y ya, pero busco mucha información, eso seguro La cuestión es que como de una no he encontrado, la segunda opción era hablar sobre Karl Denke y... menudo loco Vamos a hablar de un asesino serial Un asesino serial antiguo que sé que también hay muchos que os gustan las historias viejas así como aquella vez cuando hice la de Albert Fish, que menudo psicópata también Pues bueno, vamos a ver quién era este hombre, nos vamos a remontar a muchos años para atrás más precisamente a 1870, así que sin mucho más que agregar, comencemos Karl Denke, conocido en su adultez como papá Denke por una buena razón, sí Hubo una buena razón para que le llamaran así y luego esta buena razón se desvaneció evidentemente Nació el 12 de agosto de 1870 en el municipio de Münsterberg en Polonia Su familia no era pobre porque poseían muchas tierras y en esta época estaba empezando la revolución industrial o sea que, o eras campesino trabajabas en la fábrica pero era solo el principio así que ser campesino y tener muchas tierras pues no estaba nada mal porque seguramente comida no te faltaría además tiene una gran casa, se sabe muy poco de la infancia de Denke pero lo que podemos decir que, bueno, lo que se conoce es que no habló como hasta los 6 años así que sus padres pensaron que tenía una especie de retraso pero no, luego empezó a hablar y era un niño normal y corriente que se convirtió en un adulto psicópata Sacaba malas notas en el colegio y como si fuera poco, por alguna razón, era grosero con sus profesores Puede que viera algo de esto en su casa y lo imitara, muy posiblemente, o sea, esto pasa la mayor parte de las veces Pero bueno, esto solo serían especulaciones, cosas que podemos deducir por otros casos que hemos visto La cuestión es que a los 12 años huyó de su casa Pensar que en 1882, cuando tendría 12 años, con 12 años eras adulto, básicamente O sea, ya estabas trabajando, seguro, y seguramente también fumabas y bebías Así eran aquellos años Y en este entonces comenzó a trabajar de ayudante en diversos oficios donde aprendió diferentes cosas Como era un crío, ganaba muy poco y le costaba a veces hasta siquiera alimentarse Y bueno, vagabundeaba y vivía en las calles Así transcurrió su vida hasta que tuvo 25 años Denke trabajaba desde hacía un tiempo en un matadero despesando carne Cuando recibe una herencia de su difunto padre Así que con este dinero, Denke compró una finca para dedicarse a la agricultura Que era lo que había estado haciendo de pequeño y lo que había visto Y creyó que esto sería una buena idea de negocio Pero no prosperó Y acabó vendiéndola Entonces lo que hizo fue comprar una gran enorme casa en el centro de la ciudad En esa casa lo que hizo fue instalar una especie de tienda pequeña Y alquilar las habitaciones de la casa como si fueran pequeños apartamentos Quedándose con uno que tenía al lado de esta tienda Para vivir él evidentemente Si bien que Denke era una persona solitaria Que no se relacionaba mucho con la gente Parecía ser una buena persona Que ayudaba a los demás Alguien solidario Ya que en numerosas ocasiones dejaba dormir en alguna habitación De todas las que tenía su casa A mendigos A gente que vivía en la calle Y no les pedía nada a cambio Así que por esta razón se llevó el apodo de Papá Denke Porque era como el padre de mucha gente Los acogía en su casa Imaginaros en Polonia o en Alemania El frío que haría en invierno Y que alguien te diera un techo Era de agradecer Más que nada cuando había tanta gente en la calle Tanta gente que no tenía dinero No era una época en la que se vivía bien del todo Karstenke además logró hacerse con algo Que era muy difícil de conseguir en aquel entonces Que era una licencia para tener una especie de matadero Una licencia de carnicero O sea, para tener carne Tratarla y posteriormente venderla Trabajar con ella En su tienda siempre había embutidos Había carne Y por otro lado también tenía cosas como Cordones para los zapatos O tirantes para los pantalones O incluso carteras Era una especie de badulaque antiguo Con una carnicería por aquí Y una tienda de artículos por el otro lado Supongo que la razón de que hubieran estos dos artículos Era porque unas cosas se hacían con el cuero De los animales Y bueno, lo otro era la carne Entonces este sería el sentido Que le encontraría en aquel entonces Como os he dicho Como había hecho muchos oficios Pues sabía tratar la piel Y sabía hacer cosas muy chulas Muy bien hechas La gente decía que los cordones Que vendía carne En que los tirantes y las carteras Eran de muy buena calidad Y que los embutidos eran buenos Y la carne pues estaba buena y bien de precio Así que al parecer Todo el mundo contento con él Pero entonces hemos llegado A principios del año 1900 En esta época en Alemania Como en el resto de Europa La situación socioeconómica Era algo complicada Por decirlo de alguna forma Si bien había trabajo Ya que como os he dicho antes Estamos en plena revolución industrial Y en este entonces Ya estaba bastante más avanzada Por ende había muchísimas fábricas Pero lo de pagar a los obreros Era algo que aún los empresarios No tenían muy claro Qué sabía hacer Les pagaban una mierda Y trabajaban millones de horas Así que No es tanto que el trabajo escaseaba Sino que no había un duro El dinero que había Se lo llevaban Los de arriba Y los obreros Pues no veían nada Por eso luego vino Pues las revoluciones Etcétera Cuestión Estas son cosas Adentrándonos en la historia Pero bueno Más o menos para que entendáis Y sepáis en qué época Estamos hablando Y cuáles eran los problemas La cuestión es que En Alemania tampoco conseguía Carne para vender Y esto estaba siendo un problema Porque su negocio Se iba a ir En picado Y iba a acabar siendo Un indigente más Como aquellos Que él recogía en las calles Y les dejaba dormir En su casa Entonces A pesar de que Era una época mala Y que escaseaba carne Milagrosamente Denke no dejaba De conseguirla Y la gente Empezó a sospechar un poco De dónde sacaba esta carne Los vecinos dijeron Más adelante Que ellos creían Que era carne de perro Que no era legal Para el consumo Evidentemente Pero entre eso y nada Y como no sabía mal Nunca se quejaron Ni dijeron nada Ni le denunciaron Porque La época lo ameritaba Tal vez O sea Si no había nada Y estaba vendiendo carne de perro Y la adobaba Y esas cosas Y no sabía mal Pues la gente Antes que no comer Comía esto Pero tal vez No era de ahí De donde salía La carne que vendía Cardenke La cuestión es que Le gustaba pasearse Por las noches Por la estación de tren Donde dormían Un montón de mendigos Era donde más estaban Porque ahí encontraban Un poco más De cobijo Y allí conoció A Emma Sanders Una joven de 25 años Que estaba allí Como el resto De los sin techo Él le ofreció Que podía quedarse A dormir en su casa Y como ella vio Que él no tenía Ningunas segundas Intenciones O sea Simplemente podía dormir Ahí y ya está Se fue con Denke Para no pasar Otra noche fría Al intemperie Además Todos lo conocían Por hacer esto O sea que No era raro Que le hubiera ofrecido Cobijo Lo había hecho muchas veces Pero Emma nunca volvería Tampoco nadie se daría cuenta En un primer momento Ya que la gente Que vivía en la calle Pues en su gran mayoría No tenían familia O su familia No sabía nada de ellos Hacía mucho tiempo O al menos no estaban cerca Poco después De este hecho En la tienda Se pudo ver nuevamente Muchos productos cárnicos Además de Nuevos cordones Para los zapatos Y con posterioridad Nuevas carteras Y tirantes Para la ropa Denke hacía también Un escabeche Que era muy famoso Entre los vecinos Un producto Al cual La gente Le agradaba bastante Pasaban los años Y con ello Crecía la crisis En Alemania Pero en la tienda De Denke De papá Denke Nunca faltaba Carne Ni cinturones Ni carteras Ni cordones Denke nunca cambió Su modus operandi Y él seguía Haciendo lo mismo Iba a la estación de tren Le decía a algún mendigo Que tenía un sitio Para que pudiera dormir Lo llevaba a su casa Y al día siguiente Había carne fresca En la tienda Pero ¿Cómo podía ser Que nadie se enterara? Porque en su casa Vivía más gente Él tenía alquilada Las habitaciones Tenía un método Bastante efectivo Lo primero era Que confiaban en él Porque ya lo conocían Lo segundo es Que cuando entraban Los dejaba pasar por delante Y con un pico Les asestaba Un golpe seco En la cabeza Que los dejaba Muertos Y si no los mataba Al menos los dejaba inconscientes O sea que Nunca No les daba tiempo a gritar Ni a hacer absolutamente nada No se lo esperaban Por ende Era muy efectivo Y una vez muertos Como él tenía Su propio sitio Para destasar la carne Es allí Donde trabajaba Con los cuerpos Los descuartizaba Con un cuchillo De carnicero Y tiraba realmente poco Ya que utilizaba Casi todo Pensar que hacía Embutidos Escabeches Filetes Les despellejaba Para utilizar la piel Y la trataba Y la hacía pasar Como cuero Su época más activa Coincidió con el fin De la segunda guerra mundial Y era bastante fácil Pasar desapercibido En aquel entonces Si eras un Prolífico Asesino serial Y la cantidad De gente que mendigaba Había aumentado Así como la cantidad De personas Desaparecidas O muertos En la guerra Así que papá Denke Seguía yendo a buscar Sus víctimas A la estación de tren Algunas veces En el barrio Si que se comentaba Que la casa de Denke Olía un poco fuerte Pero Estamos hablando De una época En que Refrigerar ¿Refrigerar qué? O sea Pensaban que era normal Como era carnicero Que si trabajaba ahí Pues Oliera fuerte Porque Serían los restos De la carne Estamos hablando De 1914 15 Épocas en las que Bueno Ya se sabe Más o menos Cómo se vivía La limpieza Y todas estas cosas No eran lo que son ahora Evidentemente Así que todo el mundo Asumía que Todo aquello que pasaba allí Era normal Y como tampoco Veían nada Ni escuchaban nada Pues así se quedaba la cosa Y así llegamos Hasta el 23 de diciembre De 1921 Ese día Uno de los inquilinos De Karl Denke Un cochero Llamado Gabriel Escuchó gritos Desde dentro De la casa Lo que el hombre Pensó primero Es que tal vez Algún mendigo Estaba atacando A Denke Así que el hombre Entró rápidamente Corrió en su ayuda Pensaba que era este hombre Al cual estaba siendo atacado Pero al entrar Vio a un hombre desconocido Que corrió Hacia él Gritando Estaba cubierto de sangre Y tenía Un gran agujero En la cabeza Del cual Imaginaros Se emanaba sangre A borbotones Este hombre Se llamaba Vincent Oliver Contó que Denke Le había atacado Con un pico Y que lo estaba Persiguiendo Para matarlo Gabriel Evidentemente Llamó a la policía Quienes tomarían Declaraciones al mendigo Este hombre Explicó Como Denke Había intentado Asesinarlo Pero aún Viendo al hombre Con un agujero En la cabeza A la policía Le costaba creerle Denke se habría Labrado muy buena reputación Entonces Era como que no podían creer Que esto estuviera pasando Además era un mendigo Ante los ojos De la policía Era una persona Que no tenía credibilidad Y que además Estaba delinquiendo Porque ser mendigo En esa época Era un delito De todos modos Accedieron a tomarle Declaración A él y a Denke Y lo que Denke Dijo Es que Sí Que lo atacó Pero para defenderse Ya que El mendigo En teoría Habría intentado Robarle Hablaron con los vecinos Y como es obvio Nadie pensaba Nada malo De Papa Denke Con lo cual Arrestaron al mendigo Esa misma noche Y lo condenaron A dos semanas de prisión Por intento de robo Y por mendicidad El pobre Oliver Vincent Evidentemente No dejaba de sangrar Así que tuvieron que llamar A un médico forense Para que examinara La herida que tenía En la cabeza Y el forense Determinó lo siguiente Que la herida De Oliver Vincent Había sido hecha Por la espalda Con un objeto punzante Como justamente Un pico Lo que no concordaba Con la versión de Denke Porque si Oliver Vincent Había sido atacado Por detrás Eso quería decir Que no estaba Atacando a Denke Sino todo lo contrario Oliver además Había descrito Un escenario Muy siniestro En la casa de Denke Así que Si bien no sabía bien Lo que había visto Hizo que la policía Dudara Y empezara a sospechar Y por ende Decidiera Ir a registrar La casa Carter Denke No era tonto Y sabía que Si la policía Entraba a su casa Descubriría Todo lo que Le había estado haciendo Durante todo este tiempo Y seguramente Evidentemente La gente del pueblo Lo odiaría Y hablarían mal de él Y él pues Para nada quería eso Porque le había costado Mucho trabajo Labrarse una buena reputación Entonces ¿Cómo iban a pensar Que era un asesino sádico Y que habían estado Comiendo carne Humana Que el mismo Denke Les había vendido? Pues no Así que Denke Se suicidó En su celda Mientras tanto Y antes de que Denke Se suicidara Mientras la policía Iba hacia allá Los vecinos No querían dejarlos Entrar a registrar Al domicilio Porque tomaban esto Como si fuera Un insulto Hacia Denke Y ellos pues eso Los respetaban mucho Así que Bueno Tuvieron que pelear Bastante con los vecinos Para poder entrar La policía Tampoco quería registrar nada Por la misma razón Pero finalmente Lo hicieron La cuestión Y lo que también se dijo aquí Es que si bien Todos los vecinos Se opusieron A que entraran allí La policía Volvió al cuartel Para decir que No podían entrar Porque no les dejaban Que qué iban a hacer Que si era tan necesario Y se encontraron A Denke muerto Porque como esta historia Es muy antigua Hay dos versiones Yo encontré dos Así que os la cuento La primera es que No les dejaron entrar Y finalmente entraron Y la segunda es esta Que volvieron Y encontraron a Denke muerto Así que alguien Alguien tenía que pagar El funeral Y Denke no tenía familia Y la gente No tenía Ni un duro Y nadie quería pagar El funeral De Karl Denke Así que la policía No se vio en otra Que tener que entrar A la casa Para buscar Objetos de valor Que se pudieran vender Para así pagar El funeral Y cuando entraron allí Se encontraron Con Las cosas más asquerosas Del mundo entero De todos modos A mí lo que no me cuadra En esta historia Cuando la leí Nunca O sea Lo escribieron así Dos veces Dos posts Simplemente Escribieron que La policía llega allí Con el jefe Del instituto de medicina Puede que buscaran cosas Para vender Para pagar el funeral Pero como toda esta historia Se intentó tapar Porque fue una vergüenza Para la policía Que nunca se hubieran dado cuenta Nunca hubieran descubierto antes Que había un asesino serial Ahí en ese barrio Proliferando Y lo intentaron tapar Es como que la historia Tiene muchas incongruencias O sea Yo pienso Que si fueron hacia allí Con el jefe Del instituto de medicina Es porque Se olían algo O sea Algo sospechaban No es que simplemente Querían vender cosas Para el funeral Y es que además No tardaron nada Todo esto pasa al 23 El 24 No van Pero el 25 Ya van hacia allí Tan rápido decidieron Que no había dinero Para el funeral A mí no me cuadra Y no sé cómo explicarlo Entonces Pues os cuento Mi reflexión La cuestión es que Era la mañana Del 25 de diciembre De 1924 Y gracias a Dios Aún no habían comido La comida de navidad Porque si no Ahí se hubieran quedado El jefe de instituto De medicina De la división De la policía Relató lo siguiente Textualmente Allí encontramos Huesos y carne La carne estaba guardada En una solución salina Encontramos también 15 piezas de piel En tres ollas medianas Llenas de salsa de crema Que esto me dio Muchísimo asco Hallamos carne cocida Cubierta con piel Y cabello humano Y dice La carne era rosa y suave Todas las piezas Parecían extraídas De los glúteos Una olla Tenía Solo media porción Denke Debía haberse comido El resto En el cobertizo Había un barril Lleno de huesos Que se habían limpiado De tendones Y músculos Parecía haber sido Quitados Tras previa cocción En el bosque cercano Se hallaron esqueletos Denke Habría acabado Una especie de estanque Donde se encontró Una pierna entera Y más huesos En base a los dientes Encontrados Se supuso Que habría Unas 20 víctimas Pero Luego con la concordancia De los huesos Se supuso Que habrían sido El doble O sea Unas 40 aproximadamente Los huesos De las edades De las personas Eran muy variadas Entre 16 y 40 años O sea Que podemos decir Que no tenía No tenía una víctima Específica No la tenía Bien seleccionada No era de esa clase De asesinos El rango de 16 a 40 años Es un rango Bastante amplio Lo que sí se vio Es que en su mayoría Eran hombres Y no mujeres Supongo que Por la época Sacaría más carne De los hombres Que de las mujeres No lo sé Simplemente es una suposición El jefe de medicina Del instituto de investigación Un hombre que creo yo Que nunca más Volvió a dormir O a comer Un trozo de carne En su vida Ni tampoco A comprar una cartera De piel Dijo que descubrió Que los cinturones Tirantes Carteras Estaban hechos Con piel humana Que Denke Trataba simplemente Con betún Y los cordones Estaban realizados Con el cabello De las víctimas En un armario También se hallaron Docenas de documentos De diferentes personas En su mayoría Lo que os digo Eran hombres Y también había Muchísima ropa Colgada De todos estos mendigos La mayoría De estas prendas Con manchas de sangre Se encontró también Una máquina De hacer jabón Que había sido Recientemente utilizada Las conservas Y la carne Que tenía allí Cortada Ya preparada Para la venta Tanto los escabeches Como las carnes Que estaban cocidas Etcétera Se les hicieron pruebas Y se dio con que Evidentemente No era carne De perro Ni de vaca Ni de cerdo Era carne humana Ya no cabía Ninguna duda La policía Por ende Realizó los informes Correspondientes E intentaron Como os he dicho Ocultar De alguna forma Este caso Ya que les avergonzaba Que durante 20 años Había habido Un asesino Serial allí Y Nunca se habían dado cuenta Simplemente habían confiado En el De dónde sacaba la carne Bueno También tenemos que pensar Que eran épocas de guerra Y no creo que estuvieran al tanto De todo lo que pasara Muchos más Como él Había escondidos en todas partes Es lo que tiene esta época Esta época de guerras En aquellos años Que No creo que pudieran Controlarlo todo De todos modos Intentaron borrar este caso Y por eso Pues las incongruencias En el punto en el que dice De si entraron a la casa Porque tenían que investigar O por mera casualidad Hasta aquí la historia Esta ha sido corta Pero espero que os haya gustado Es una historia tigua Como ya os he dicho Como os gusta mucho de nosotros Es bastante vieja Así que si os ha gustado La historia Como siempre os digo Dejar un like Suscribiros al canal Si queréis ver Más contenido como este Muchas gracias Por estar allí Muchas gracias Por apoyarme Gracias por ver los vídeos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!